¿Y el Monster de dónde salió? El Monster es de Monstro. Sí, por ahí. Lo que pasa es que también estaba buscando un nombre que me identificara en las redes sociales. Los gamers también siempre buscan un ID para poder ponérselo en sus juegos y todo lo demás. Entonces estaba buscando ese nombre y mi esposo siempre me dice Honey. Estás casada, ya lo revelaste. Lo revelé. Mi esposo siempre me dice Honey y después me decía Honey Monster y después me decía Monster y ahí se quedó. Entonces ya que sabes que... Pero en esa época era tu novio. Sí, en esa época era mi novio. Y entonces de ahí salió el Diana Monster. El Diana Monster. Tienes 30 años y ya estás casada. ¿A qué edad te casaste, Diana? Uy, ya ni me acuerdo. Tenemos 7 años de casados. Te casaste a los 23. La matemática. Te casaste joven. Sí, y fue rápido en verdad. ¿Y por qué? Lo casamos rápido. Porque siento que, bueno, la verdad que la conexión que tengo con él es algo increíble. Bueno, trabajamos juntos. Somos socios. O sea, todo. Están hechos uno para el otro. Sí. Y los ojitos se le iluminaron cuando dijo. Es todas esas cosas. ¿Y cómo fue ese click entre él y tú? La historia es un poco extraña porque lo conocía pues hace rato pero era como, tú sabes, cuando conoces a alguien de que alguien te lo presenta y pues así. Pero yo empecé a trabajar en el estudio de fotografía de él como asistente. Y entonces ahí fue que empezó el amor. Y entonces, bueno, ahí nos conocimos un poco más y empezamos a salir. Él me invitó al cine y pues una cosa llevó a otra y pues no sé. Crecí con dos hermanos. Entonces ellos siempre estaban metidos en todo este tema de videojuegos y demás. Luego de eso, entonces salió un casting para un programa de televisión de videojuegos y yo quería ir porque obviamente me gustan los videojuegos y demás. Pero también tenía ese temor de que, ok, espérate, no sé si me atrevas y estaba mi hermano que dale, que dale, que tú puedes, a ti te gustan los videojuegos, conoces el tema y todo lo demás. La cosa es que, bueno, me atreví, fui al casting y pues me llamaron a las semanas de que había quedado y pues desde ese entonces estoy por acá haciendo contenido de videojuegos. La placa de YouTube, la verdad que fue algo que nos sorprendió muchísimo. De hecho, la conseguimos, creo que el año pasado era de los 100,000 suscriptores en nuestro canal Pixelbox y bueno, fue, tú sabes, ese fue ese premio de sacrificio, de esfuerzo que obviamente costó. Hay mucha gente que lo consigue más rápido, pero también dependiendo del contenido pues que muestran redes. ¿Cuánto tiempo conseguiste los 100,000? Wow, o sea, en YouTube nosotros tenemos con el canal desde el 2014, hasta que ha pasado un buen par de años. ¿Cuál ha sido el éxito para que la gente siga tu canal? Yo diría que la constancia y sobre todo en todas las cosas que tienen que ver con redes sociales, o sea, la constancia es clave. Ya tengo bastantes años pintándome el color, o sea, el cabello de colores. Empecé con rosado y ya después como que me cambié a azul, pero llevo un montón de años. ¿Tienes el azul antes que Karol G? Yo no sé, creo que sí. ¿Cuánto tiempo tienes con el azul? Por años no sé, pero bastantito, como, ay, no sé, como cuatro. Ah, no, eres primera que Karol G. Ella se copió de ti. Y ese video de Calle 13 tú sales besando a alguien. Sí. ¿Ese es tu esposo? Sí. Ay, así, porque mira, el Boris jamás me dejaría hacer eso que tú estás haciendo en ese video. Mira, y estamos viendo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, my God! El Boris me dice aquí nadie besa a nadie. Entonces, esa fue condición tuya. Yo beso a alguien, pero tiene que ser mi esposo. ¿Cómo fue la cosa? No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de René, mi esposo es fotógrafo y él fue el fotógrafo de René oficial aquí en Panamá cuando él vino acá a Panamá a su concierto. Él estaba buscando fotógrafos en Panamá y mucha gente empezó a etiquetar a mi esposo, a Javi. Y yo también le mandé un mensaje a René y le dije, oye, mira, mi esposo le ha tomado fotos a estas personas, a Snoop Dogg, a no sé quién. le mandé como el catálogo de las fotos que había tomado Javier y le encantaron. él lo que dice fue que dale, dale este contacto y pues ellos les tomó fotos y todo lo demás. Después, entonces, René le escribe a mi esposo para decirle que iba a hacer un video en donde necesitaba mostrar, por ejemplo, que hicieran un un pietaje de, pues, de pareja, ¿no? de besándose. Entonces, de que, bueno, se ha dicho que sí, así que de una vez nos grabamos y, pues, le mandamos el material y allá quedamos. Yo estuve participando como Hoax de Latinoamérica de Fortnite y tuve la oportunidad de entrevistarlos a ellos y ellos tienen un régimen, o sea, ellos se despiertan, hacen las tareas de no sé cuándo a no sé cuándo, van al gimnasio, les tienen dieta, les tienen, o sea, todo esto, tú sabes, disciplina. Entonces, creo que también no es que una vacancia y listo, o sea, porque también está comprobado científicamente que los videojuegos te ayudan a despertar ciertas habilidades, pues, a las personas, a los niños, se utilizan también para muchas cosas de ese tipo. Yo, pues, sinceramente he jugado toda la vida, no he sido una persona tampoco violenta o como también dicen eso, que es importante mencionar que, pues, no es de esa manera. También hay otros factores que, pues, pueden llevar a una persona a ser así. Entonces, a mí la verdad que me encantan los videojuegos y también es como, lo veo más allá de algo competitivo, lo veo también como un arte porque detrás de cada videojuego hay música, hay diseño, hay gente de programación. Dime quién eres.